La cocina de Cómpeta, fiel a su tierra y su singularidad, se basa en dos pilares fundamentales. En primer lugar, usar los ingredientes típicos y producidos en la zona, como el aceite de oliva, el vino y las pasas. Y en segundo lugar, adaptarse a una cocina internacional para atender a la pluralidad que conforma hoy el vecindario del pueblo. Plácido Gaona regenta desde hace tiempo el restaurante rústico y pone en práctica en sus fogones estos dos principios. La cocina de Cómpeta, por ser el pueblo agrícola de por aquí, está basada mucho en el aceite de oliva, que tenemos muy bueno. Tenemos también pasas, que también hacemos muchas cosas con pasas. Por supuesto el vino, ya antes he hablado todo de ello. Y ahora últimamente también hemos introducido aguacate, un producto tropical que hace 30 años por aquí no estaba. Y se está convirtiendo bastante bien. A la hora de atender a los clientes, las posibilidades que se abren son máximas. Desde la receta más tradicional para quedarse con el sabor añejo de la cocina competeña, a las creaciones más innovadoras, con sello de la casa, para sorprender al público internacional. Delicias como el chivo, el potaje de hinojo o las tortas de aceite no se pueden dejar pasar. Nosotros hemos preparado hoy una cosa un poquito rápida y hemos hecho un choto al ajillo, muy fácil de hacer, solamente poner aceite de oliva de nuestra tierra, como antes he dicho, y un poco de ajo, bastante ajo, y ahí mismo freímos el chivo con un poco de vino seco de aquí del pueblo, dejarlo cocer y reposar y está. También hemos hecho un potaje de hinojo muy antiguo, esta receta, porque serán de nuestros antepasados segurísimos muy antiguos, y está basada de una hierba que se coge en el campo, el hinojo, porque también los pobres seguramente antes es lo único que podían coger, hierba de esta en el campo, en la cual le ponían unas habichuelas, y un poco de un hueso si habían matado a un cerdo, para que le diera un poquito de sabor, y un poco de arroz. Y eso se comía pues casi a diario, porque aparte de las migas, también que se han comido por aquí muchas migas, las cosas antiguas. En el potaje ponemos a hervir las habichuelas primero, y cuando ya están tiernas se le pone el hinojo cortadito, fino, y se deja que cueza, una vez que, con un trozo de huececito de espinazo de cerdo, un poco de tocino también, un casquito para que le dé un poco más de suavidad. Y se deja que cueza el hinojo, y cuando está ya tiernito todo, ponemos el arroz, punto de sal, un chorroncito de aceite también, claro, por supuesto, y esperas que esté en su puntito. Entre todas las familias estuvimos haciendo unas tortas, porque ahí tengo un horno de leña, y aquí no lo puedo hacer desgraciadamente, no hay sitio para eso, hicimos unas tortas, y mientras decíamos las tortas de aceite, de aquí, típicas de siempre, yo siempre las he visto a mis abuelos y a mis abuelas hacer estas tortas, pues también hacíamos unos rosquillos, hicimos muchas cosas. Tenemos también unas pasas que hemos puesto ahí, con ellas también elaboramos aquí, además de un helado con pasas y vino de cómpeta, que he inventado por mí, he hecho aquí en la casa esta, también hacemos con las pasas, también hacemos un, mira tú que contraste, un arenque noruego, con pasas y miel, y el contraste del que lo pruebas no cambia, de verdad. Y en ese afán por introducir novedades para sorprender a los paladares, los responsables de cocina del restaurante rústico, han puesto a disposición de los visitantes recetas muy singulares, como la del helado con pasas y vino. El contraste de sabores es el gran objetivo. Es una yema de huevo primero, con azúcar puesto en el paño maría, hasta que se pone esponjocita, por otra parte montamos nata, y le vamos añadiendo vino de cómpeta dulce, muy dulce, pero añadiendo poco a poco para que la nata no se venga abajo, sino seguimos montándola. A todo esto también hemos puesto pasas cortaditas, sin hueso, también tenemos pasas sin hueso, cortadas o un poco molidas, lo mezclamos todo, la nata, las yemas, las pasas, la nata ya traje por supuesto el vino, lo montamos y a congelador que se ponga durito. Todas estas propuestas están avaladas por uno de los mejores restaurantes de la zona y uno de los establecimientos más experimentados. El rústico supo ver de manera inmediata la necesidad de abrir su carta a un menú internacional. Nosotros llevamos aquí unos 14 años y empezamos a hacer también comida internacional debido a que tenemos mucho turismo, muchos extranjeros viviendo aquí. A mí, yo tuve un profesor en base, y es extranjero, y fue el que me animó a hacer comida, y me animó mucho también por supuesto a hacer comida internacional porque no había incompetentes en ningún restaurante que tuviese comida para ellos, digamos así. Y entonces me dediqué mayormente a ese tema. Pero yo sí hago todas las comidas del pueblo, todo esto nada aquí. Guad kingdom. Vamos a ver el tiempo. Díaz-me.